La macroeconomía, el ticket que se está promedio, que se está viendo y lo que creo que va a llegar la gente es más o menos de 50.000 pesos, cuando antes era mucho más. Pero bueno, somos conscientes de la realidad, tenemos que vivir la realidad y bueno, se están haciendo promociones, todo. También tenemos el muy buen aliciente de que las tarjetas están a pleno, seis cuotas en intereses y después, bueno, Banco Nación con este tema del modo y está haciendo, bueno, más accesible para que la gente pueda comprar y bueno, llevarle el regalo a mamá. ¿Los socios qué dicen? ¿El resto en los distintos rubros? No, sabemos, sabemos que, a ver, no es que queremos dar mala onda como dicen los jóvenes, pero bueno, es una realidad, viene muy complicado el poder adquisitivo de la gente y bueno, en todos los rubros, ayer estaba viendo un noticiero que la construcción, que son rubros que siempre han estado ahí a la vanguardia, están bajando, algunos rubros se han mantenido, pero la situación es difícil. ¿Ustedes qué esperan para ese fin de semana? ¿Buenas ventas? La expectativa es menor de otros años y bueno, todos están haciendo estrategias con combos, bueno, cosas para poder vender, desde la cámara, nosotros tenemos, bueno, pero ustedes saben que pertenecemos a CAME, CAME es la asociación que aglutina todas las cámaras del país, entonces hemos hecho unos bonos, unos bonos que se sortean en todos los comercios que son socios, son 10 bonos de 25 mil pesos, entonces cada cliente que vaya a los comercios adheridos a este bono, van a participar de un sorteo de cada bono de 25 mil pesos, es otra estrategia que ayuda también a, bueno, a poder llegar con un presente para las mamás. ¡Gracias!